De la palabra la senadora Erika Ayala Ríos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río tomó una de las decisiones más trascendentales del siglo XX. En nombre de los intereses nacionales del pueblo mexicano y frente a una coyuntura internacional bastante adversa, firmó el decreto por el que se declaraba la expropiación petrolera. Conmemoramos esta fecha como el día en que el petróleo se convirtió en el símbolo del progreso y de la identidad nacional. Nuestras instituciones nacionales, el ejercicio de la soberanía y el desarrollo económico no podría entenderse sin la nacionalización de los hidrocarburos. A casi ocho décadas de este suceso simbólico, reconocemos el invaluable papel que ha jugado petróleos mexicanos en la construcción de un país con un mejor desarrollo económico y con mayor justicia social. La labor de todos sus trabajadores para construir una empresa productiva de eficiencia a nivel internacional es de destacarse. Desde esta tribuna, los senadores del Partido Revolucionario Institucional asumimos el compromiso con los trabajadores de petróleos mexicanos. Sin duda, el mayor activo que tiene México en la transformación de su sector energético. Hoy, al igual que hace 78 años, nos encontramos en una nueva etapa de definiciones nacionales. Con el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y la convicción democrática del Congreso de la Unión, hemos modernizado al sector energético para lograr que sea competitivo frente a otras potencias mundiales. precisamente, y gracias al conjunto de reformas que se aprobaron hace apenas un par de años y que dieron los instrumentos al Estado mexicano, el Gobierno de la República, para contribuir a un proyecto energético que garantiza el fortalecimiento de la industria petrolera. Hoy, no queda duda de que Pemex esté en un proceso de modernización que le permitirá estar a la altura de cualquier empresa transnacional. Por lo anterior, en los próximos años, podremos explotar los grandes yacimientos petrolíferos que se encuentran en aguas profundas y las que aún son inexploradas en reservas naturales de gas. Sin mencionar que podremos, por sí mismos, refinar nuestra propia gasolina. Por otra parte, en fechas recientes y por primera ocasión, en más de 70 años, se llevaron a cabo las diferentes licitaciones de la Ronda 1, lo cual contribuirá al fortalecimiento de la Hacienda Pública y generará miles de empleos a los mexicanos. Es preciso reconocer que cada una de las adjudicaciones realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Energía se han realizado con la máxima transparencia, la legalidad que marca nuestra legislación actual y con base a principios que las convocatorias públicas internacionales marcan. En esta soberanía, alcanzamos los grandes acuerdos que hicieron posible romper con la inercia que impedía a Pemex estar a la vanguardia, gracias a todos los que en ella contribuyeron. Y gracias a esta reforma, estaremos en condiciones de modernizar nuestra refinería y construir nuevas. Dejaremos de ser un país solamente importador de gasolina. Ahora, empresas de diferentes países ya han mostrado interés en intervenir y estar y poder estar vinculados con las instalaciones de gasolineras a lo largo y ancho del territorio nacional. Cabe señalar que esta nueva realidad generará competencia, reducirá los precios del combustible y atraerá mejores sustanciales para todos los consumidores. Pemex continuará siendo una empresa sólida, transparente y susceptible a la rendición de cuentas, dinámica y capaz de competir con cualquier empresa del mundo. El nuevo modelo corporativo que se ha dado permitirá acabar y acabar con todos los obstáculos burocráticos que impedían el desarrollo de Pemex. La modernización del sector energético seguirá bajo la rectoría del Estado. Que se diga bien y que se escuche bien. No nos cansaremos de repetirlos. Los mexicanos seremos los únicos dueños de las reservas petroleras y de sus rentas. Lo decimos con toda claridad. Pemex no se venderá ni se va a privatizar. México contará con más recursos para invertir en escuelas, hospitales y carreteras. Bajarán los precios de muchos artículos de primera necesidad como los productos del campo. Los ingresos del petróleo se destinarán a la seguridad social, a becas universitarias, a la investigación científica por mencionar algunas. Los mercados internacionales están sufriendo cambios. Sin embargo, no tenemos la menor duda de que nuestro sector energético y Pemex es una vez más que va a superar esa coyuntura y seguirá por la ruta rectora de una modernización que permitirá tener mejores beneficios a todos los mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores, contamos con una reforma que enfrenta los desafíos energéticos del siglo XXI, tal como lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas un día como hoy, que celebramos un aniversario más de la nacionalización del petróleo. La reforma energética está a la altura de los retos de quienes tienen nuestra industria, con el apoyo de nuestro país y sobre todo porque es un proyecto en el que todos los grupos parlamentarios responsablemente seguiremos apoyando los que hemos estado de acuerdo en ella. Tenemos una reforma que refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos y que su explotación únicamente se hará en beneficio del desarrollo nacional y de la economía familiar. Ya hemos dado los primeros pasos. La segunda revolución energética pronto dará resultados. Estamos en la antesala de ser una potencia en la producción y transformación de los hidrocarburos. El objetivo será construir una industria petrolera de vanguardia que responda a las exigencias del México del siglo XXI. Así como en los tiempos del presidente Cárdenas se enfrentaron importantes desafíos para recuperar nuestros hidrocarburos, hoy el sector energético se está transformando para atraer mayor prosperidad a nuestra nación. En este día no solamente rendimos un merecido homenaje a todos los mexicanos que hicieron posible la expropiación petrolera, también reprendamos nuestro compromiso de seguir mejorando para lograr que los recursos energéticos permitan construir un mejor México con una mayor equidad social que permita transformar a nuestro país. Muchas gracias.